Un repositorio es como un archivo donde se aloja la producción académica, científica, artística que produce una institución. Es digital, en acceso vía internet, puede ser consultado por cualquier persona y la única condición es el acceso a internet. Por un lado, le da a la institución una visibilidad y también hace posible el acceso a sus producciones de sus miembros y también de toda la comunidad. El IUPA tiene mucha presencia en la región, pero tal vez las producciones del IUPA no lo tengan tanto en otras regiones o en otros países y entonces el repositorio lo que permite con este sistema normalizado, interoperable, es que sea rescatado por todos los buscadores. Entonces esto permite una mayor visibilidad de la producción de la institución. ¡Gracias!